La Biblioteca Central José María Artero fue el lugar escogido para la celebración de las quintas jornadas de responsabilidad social-cultural, donde las experiencias almerienses en la escena musical a lo largo de la historia fueron analizadas. Con estas jornadas se pretende reunir al mundo de la cultura una vez al año para charlar de manera reposada en esta ocasión sobre música y poner en valor la importancia de la cultura en la sociedad. Me hace especial ilusión en esta ocasión porque independientemente de venir como concejal de cultura, que es mi ocupación actual, vengo como ex cantante de Insólito Club a explicar un poco la experiencia y cómo fue toda aquella aventura. Y que agradecer a Antonio Verde Gaia, contraportada, que una vez más intente unir al mundo de la cultura para que estemos al día de lo que ocurre, de lo que no ocurre, y poder debatir y mejorar todo lo que a ello se refiere. Tres de los protagonistas de la escena almeriense, como son Chipo Martínez, JJ Fuentes y el propio Diego Cruz, participaron en la primera mesa redonda, moderada por Javier Martínez, periodista de Contraportada y Rock Session. Se habló sobre Teddy Boys, Insólito Club y las diversas formaciones que han triunfado en el panorama nacional. En una segunda mesa redonda se cambió la visión y se analizaron los conciertos a través del visor de las cámaras de tres fotógrafos musicales, que acercaron su trabajo en directo, en los fosos de los escenarios o en estudio para los books de los músicos. Participaron Patricia Domínguez, de Rojo Sostenido en Música y Media, Eva Zeta y José Antonio Holgado, fotógrafo de Contraportada y Almería Noticias. Fue moderado por Antonio Verde Gaia, cofundador de Contraportada. Fue moderado por Antonio Verde Gaia, cofundador de Contraportada y Almería Noticias. Gracias.